¿Qué es la ganancia de ganar dinero? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta al video, igual que compartirnos para llegar con esta preciada información a muchos más. Eso nos ayudaría demasiado. Empecemos. Número 1. Retrasar el ahorro para la jubilación. Es fácil postergar el ahorro para la jubilación cuando se tiene 20 años parece lejano, y hacer que un presupuesto diario funcione puede ser un desafío cuando se está comenzando una carrera. Muy pronto llega a los 30 y sus prioridades pueden cambiar a ahorrar para una casa o pagar el cuidado de los niños, lo que aún no es un momento fácil para ahorrar para la jubilación. El hecho es que puede que nunca sea fácil, pero siempre será necesario. Y, sin embargo, una cuarta parte de las familias estadounidenses no tienen ninguna cuenta de jubilación. Tan pronto como comience un nuevo trabajo, inscríbase en el plan de ahorro o jubilación más cercano. Si su empleador no ofrece uno, configure una cuenta de jubilación individual y automatice sus depósitos mensuales. Si no te acostumbras a tener dinero extra en tu cheque de pago, no lo extrañarás cuando automáticamente vaya a tus ahorros para la jubilación. Además, si comienza temprano, sus ganancias tendrán la oportunidad de generar más ganancias, aumentando sus ahorros a un ritmo acelerado con el tiempo. Ese es el poder de la capitalización. Número 2. Escatimar en un fondo de emergencia. El 24% de todos los estadounidenses no tienen ahorros de emergencia reservados para cubrir reparaciones en el hogar, facturas médicas, desempleo temporal o cualquier cantidad de gastos imprevistos y costosos. Cerca del 75% no tiene ahorrados los gastos de 6 meses, y solo una de cada 5 personas tiene ahorrados los gastos de 3 a 5 meses, según una encuesta de Bankrate.com de agosto de 2020. Número 3. Guarde el dinero en efectivo de 3 a 6 meses en una cuenta separada para cubrir los gastos esenciales de subsistencia. El número puede ser desalentador, pero no tiene que llegar allí de la noche a la mañana. Canalice parte de su cheque de pago automáticamente a una cuenta separada, y logrará un progreso constante con el tiempo. Y recuerde aumentar su tasa de ahorro a medida que aumentan sus ingresos y el costo de vida. Número 3. Tener una visión corta de la inversión. Dados los mercados bajistas a principios de este año o de 2007 a 2009, es fácil entender por qué tantos inversores se reaccionan precipitadamente cuando el mercado se hunde. El promedio industrial Dow Jones perdió alrededor del 20% de su valor entre febrero y marzo, y más del 50% desde su punto máximo en octubre de 2007 hasta su punto más bajo en marzo de 2009. Pero son los inversionistas que tienen la fortaleza para comprar, y mantener los que tienden a para prevalecer, el mercado ahora se ha recuperado en general, y desde ese punto mínimo en 2009, el promedio industrial Dow Jones ha subido más de 20.000 puntos. Los inversores que cobraron a principios de este año o en 2009 pueden haber bloqueado pérdidas y, en consecuencia, se perdieron parte o todo el repunte. Manténgase invertido. Si tiene un historial de transacciones de inversión justo después de un evento importante, considere reducir la cantidad de veces que inicia sesión para ver su cuenta, por ejemplo, mensual o trimestralmente. Recuerde, las fluctuaciones diarias del mercado tienen poco impacto en sus objetivos a largo plazo. Los mercados bajistas generalmente llegan a su fin, y las investigaciones muestran que permanecer invertido a largo plazo, y no tratar de cambiar el tiempo, puede ser la mejor manera de participar en el mercado. Número 4. Evitar el mercado. La volatilidad del mercado puede dar miedo, aunque el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, nunca ha habido un período de 20 años en el que los rendimientos de las acciones hayan sido negativos. Tenga en cuenta su horizonte temporal cuando invierta en acciones. Tener la mayor parte de su dinero en el mercado de valores puede ser bastante razonable para una persona joven cuando invierte para su jubilación. Debería considerar cierta exposición a acciones, incluso durante la jubilación. No tienes que saltar en frío. Adquiera el hábito de invertir moviendo una parte de sus ahorros en efectivo a una cartera diversificada cada mes. Este enfoque, conocido como promedio de costo en dólares, le asegura comprar más acciones de una inversión cuando el precio es bajo. Y menos acciones cuando el precio es alto. Si tiene una cantidad significativa de dinero para invertir, el costo promedio en dólares reducirá el impacto de la volatilidad del mercado en las compras grandes. Número 5. Concentrar sus inversiones. Algunos de nosotros podríamos tener demasiado de un tipo de inversión en nuestra cartera. Tal vez sean acciones de la empresa en la que trabajamos o bonos municipales heredados de un pariente. Pero hay un beneficio en poseer muchos tipos diferentes de inversiones. Tener esa variedad en su cartera, llamada diversificación, tiende a reducir su volatilidad y riesgo. Cada inversión responde de manera diferente a los cambios en el mercado o la economía. Si los eventos geopolíticos sacuden sus acciones internacionales, por ejemplo, los bonos, podrían subir y ayudar a suavizar el rendimiento general de su cartera. Asegúrese de tener inversiones en numerosos sectores, industrias y áreas geográficas. Una vez que tenga una cartera diversificada, revise la combinación de asignación de su cartera anualmente para asegurarse de que aún se alinea con sus objetivos de inversión. Número 6. Planes sin pago inicial. Entonces, estás listo para comenzar a ser adulto y comprarte un sofá nuevo, el que obtuviste de la tienda de segunda mano hace 10 años finalmente mordió el polvo. Este es un gran problema. Incluso un rito de iniciación. Así que no lo arruines suscribiéndote a un plan de pago sin pago inicial. Mire, poner un 0% de pago inicial puede sonar como una obviedad, pero la trampa de no pagar un pago inicial es solo otra forma de obligarlo a realizar pagos a largo plazo en cosas que debe pagar por adelantado. No importa el hecho de que estás financiando algo en lo que te sientas, pero ahora tampoco eres dueño de ese sofá. En lugar de no poner dinero, aquí hay una mejor idea, ahorre algo de dinero y ponga todo el dinero. Número 7. Alquiler de coches. Todos hemos estado allí. Está conduciendo su viejo Honda, ocupándose de sus propios asuntos, cuando su amigo conduce un BMW nuevo con altavoces de alta calidad y asientos con calefacción. Elegante. Ese proyector se ve mucho más dulce que tu batidor. Tu mente comienza a divagar. ¿No sería genial cambiar tu Honda por un buen auto, algo así? ¿A quién le importa si no tienes todo el dinero para ello en este momento? Puede pagar los pagos mensuales del arrendamiento, ¿verdad? Incorrecto. Mire, un automóvil elegante es agradable, pero solo si puede pagarlo en efectivo, amigos. El arrendamiento es la forma más cara de conducir un automóvil así que ni siquiera vayas allí. Número 8. Tiempos compartidos. Imagina esto, alguien te ofrece unas vacaciones gratis. Diablos, sí. ¿La única trampa? Tienes que venir a una reunión de negocios. Suena bastante fácil. Pero esto es lo que realmente sucederá. En esta pequeña reunión de aspecto inocente, lo presionarán para que compre un tiempo compartido, pero nunca se lo dirán con anticipación. Aquí está la cuestión, los tiempos compartidos generalmente se comercializan para personas que no pueden pagarlos. Esa es toda su estrategia de marketing. Y si compras uno y alguna vez quieres venderlo, buena suerte. No puedes regalar las malditas cosas. Entonces, si está pensando en comprar un tiempo compartido, no lo haga. También podría tirar su dinero en un bote de basura. Número 9. Hipotecas de tasa ajustable. Hace aproximadamente 10 años, las hipotecas de tasa ajustable, ARM, por sus siglas en inglés, eran lo más moderno y atractivo para los compradores de viviendas. Pero luego el mercado de la vivienda colapsó, y muchos de los bancos que dieron préstamos estúpidos quebraron o tuvieron que ser rescatados. Sí, resulta que eran los bancos los que necesitaban a alguien que les echara una mano. Mire, no importa si se trata de un arma 3 o 5 años, solo sepa que su tasa de interés es ajustable lo que significa que su tasa no está bloqueada y aumentará, y tendrá ningún control sobre él. Estás jugando con fuego cuando obtienes un ARM, y no hay motivo para correr ese riesgo. En su lugar, vaya a lo seguro con una hipoteca de tasa fija a 15 años y pague esa casa antes. Pues listo, ahí está, ahí lo tienes, estas son todas las trampas del dinero que debes evitar para asegurarse de ganar todo lo que quieres. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Compártanos para llegar con esta información a más gente en el mundo. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.